¿Qué, niña? Sí, claro, claro. Es cierto lo que dice, claro. Mírame, mírame a mí. ¿Tú has oído todo lo que yo te he dicho? Sí, niña. ¿Me puedo ir tranquila entonces? Sí, confía. ¡Ey, ey, ey! Un momentico. ¿Se puede saber a dónde es que usted va? Yo, eh... No disimules, no disimules que yo sé... ¿Que tú sabes qué? No, que yo sé que tú no quieres limpiar las ventanas, que te me estás escondiendo. Ay, Pánfilo, no pienses eso de mí. Mira, ven acá. Siéntate aquí que te voy a explicar una cosa. El problema es, muchacho, que yo tengo que perderme ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para terminarlo. ¿Cómo para terminarlo? Muchacho, que viene mi hermanito de vaya onda. ¿Ah, sí? Un besito. Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. ¿Qué hermanito? ¿Y de cuándo acá tú tienes un hermanito, eh? Nunca me habías hablado de ese hermanito. Que yo nunca te he hablado a ti de mi hermanito. No, no, nada más. Ay, por favor, Pánfilo. Mira que te he hecho cuenta de que yo lo cagaba, lobo mío, le daba la leche. ¡Oh! Un montón de besos. Bueno, no me habrás prestado atención. No, no, no. Porque tú no me prestas atención siempre que yo te hablo. Y además, como a ti, que hay que entrarte con la libreta y decirte, mira, mi hermanito, el núcleo tal, el número libreta tal, le dan dieta tal. Venga acá, óyeme, ¿y tu hermanito no puede venir por sus propios medios? Hay que irlo a buscarlo. Claro que sí. Tú no te estás diciendo que es mi hermanito y además nunca ha venido a la banda. Se me pierde el muchacho y no sabe qué hacer en la ciudad. Se azora. Mira que viene a La Habana y viene acá. ¿Y cuántos días se va a quedar aquí? Él no se va a quedar aquí en esta casa, ¿eh? No, Pánfilo. Pánfilo, no te preocupes con mi hermanito. Además, cuando yo te dé a ti la sorpresa. ¿Eh? ¿Eh? Se te va a olvidar todo. Chequera. Dime. Chequera. ¿Por qué veo? Ella te hizo una seña a ti. ¿A mí? Que te hizo una seña. Ah, sí, sí. ¿Tú sabes algo? Bueno, sí, de que, no sé, sobre una misión secreta ahí. Ajá, sí, misión secreta. ¿Y qué más? Suelta, se embucha. Vamos, se embucha que te veo que tú sabes. Que no te podía decir nada a ti. Sí, no me puedes decir nada a mí. ¿Y qué es lo que no me podías decir a mí? Esas son las partes en que Cheque tiene sus lagunas, paul. Ajá. Ah, ya sé. Viejo, ¿tú sabes, sabías que existía en California un pez en las costas? Amarillo, con unos ojos botados, sí. Que parecen unos bombillos. Sí, yo sé eso. Eso ya lo vi en un documental. Pero eso era lo que tú no me podías decir a mí. No, que eso era lo que estaba viendo yo en el vidrio cuando la niña me estaba hablando de eso. Pero está bueno lo del pez, ¿eh? Dime. Y tú sabías que existe un ciudadano que vive cerca de aquí. Que usa una gorra roja y que camina dando brinquitos. Que a mí me colma la paciencia. ¿Tú lo sabías? Dime quién es ese que me está imitando que lo voy a hacer tierra. Dime, búscalo. No, no, no se te caso. Si quiera déjame. ¿Qué su respuesta es? Pero es una vez la sirena del carro del gerente. Dios mío, ¿por qué ese hombre no le pone una alarma nueva? Más rayos, más. Apáguese la televisión, anda. Más mejor. ¿Quién va a imitar al cheque? Si el cheque es único, farándula. ¡Muira! ¡Muira! No lo que sé, aquí mismo. ¿Cómo vas ailar? ¿No vas a jugar? ¿Eh? ¿Qué? ¿idence que está loco de un grado, bro? No, no lo que sé, bro. ¡Bro, pide! ¡Una clama! ¡No, no lo veí! ¡No, no va! ¡No, no! ¡A la boca! ¡No! 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 Imagínate, chico, yo así con esa ventana así llena de popo no puedo estar. Tú no ves que ya yo para adentro. Mira, ya estoy que me duele la garganta ya de la alergia que tengo. Oye, ya lo limpo. Óyeme, no, chico, no, al final. Chiquera, en la sala de mi casa que hay un extraño. Mira para allá. ¿Es ese quién es? Espera, espera, a ver, ¿cómo puede ir? Oye, chiquera, ¿quién es ese hombre? Juan, pues ese debe ser el hermano de Indira, viejo. ¿Cómo hermanito de Indira? ¿Cómo va a ser el hermanito de Indira? ¿Tú no ves el tamañón que tiene? Ella nos dijo que el hermanito, que ella lo cargaba, que ella lo dormía y eso. Juan, pues mi tía abuela era más vieja que yo y el cheque también la cargaba y la dormía. Chico, por favor, anda, pero es que... Y parece que se bajó un P4 a lo mismo porque está ciscado. Ay, mira, chiquera, pero si es el hermano de Indira, ¿dónde está Indira? Ay, papi, qué sé yo, no sé, seguro salió. Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a saludarlo. Oye, oye, óyeme. Bienvenido y welcome. Usted debe ser el famoso hermanito, ¿no? Oye, el puro, quita los deditos, es saludable, hermanito, si es el brother. ¿El brother? El brother. ¿Cómo brother? Ah, sí, brother en inglés, ¿qué decir hermano? Sí, chequera, yo lo sé, yo sé inglés, óyeme, yo aprendí todo eso. Tom y se voy, Mario y se que, yo aprendí todo eso. Óyeme, entonces usted es el hermanito de, ¿qué decir? El brother, el brother, el brother. Sí, el brother, el brother, sí, el brother, usted es el brother, ya eso lo sabemos que usted es el brother de... De Indira, panfiel, que venía de valladón, el mismo, mirá. No sé, ya lo sé, ya lo sé, que es de Indira. El brother of the Indira, como es inglés, me trago. ¿Viste entonces? ¿Viste entonces usted el hermano de Indira? El hermano de Indira, hiji, hiji, hiji. ¿Por qué me conoció? Con la cara, no, puro, puro, con la cara me conoció. Sí, bueno, bueno, sí, 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 sí. Pero siéntese, siéntese, pongo a ser cómodo. ¿Y esa navaja? Disculpe, porque acá venía, yo estaba afectándome en el viaje, valladona. Aguártela, 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 oígame, ay, cóngale, que susto. Oígame, pues póngase cómodo, póngase cómodo, ¿no quiere sentarse? No, 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 no hace falta, es puro, coño, gracias. Oígame, y ven acá, déjame hacer una pregunta. ¿Y usted es hermano de Indira, pero por parte de qué? Hermano de Indira, por parte de la historia, mi puro, o sea, porque la madre de ella estuvo al pulumeo, el pulumeo regaló con otra, que yo, una tía mía, estuvo con un primo de mi hermano y un socio mío estuvo con el primo de mi hermano a ser, ¿eh, esto qué locura? Ya, está bien, está bien, está bien, sí, sí, ya, porque me está enredando ahora, y vaya, oye, qué clase enredó su familia, en cualquier momento yo soy, tío, abuelo suyo, oígame. Manfi, presenta la familia de Indira. Sí, 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 ay, madre, oígame, y por lo que veo es el paquetito tuyo, el equipaje suyo, ¿no? Sí, 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 claro, 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 esto es... ¿Qué tiempo es el que piensa quedarse usted aquí? Digo, aquí no, quiero decir, en casa de Indira, me imagino, porque aquí no se va a quedar, ¿no? No, mi puro, si tú superas, yo me voy y... Tú tienes patio acá atrás, ¿eh? Tú tienes patio, 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 sí, patio. Sí, 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 bueno, patio pequeño, pero no es de tierra, como a ustedes les gusta, que les gusta sembrar, ustedes son del campo y eso, no es de tierra. Pero los chamas seguro que brincan, tú lo dices, se ponen a jugar en el patio. No, hombre, no, por Dios los libres estar cruzando el patio ese, que ese patio no es para jugar, además no pueden cruzar, porque es que el patio, pregunta la chequera, tiene un muro muy alto, más de tres metros, ahora mismo usted no puede, con lo alto que es usted, usted no puede brincar ese muro. ¿Que yo no puedo? No, no, no. Esa es mala, sé, ¿no? No, claro, claro, mala, mala, ¿por qué? Mala porque el día que hay un incendio aquí, mi puro, por donde tú te pillas, ¿eh? Y la cantidad de material que queda un muro, porque pensaba... Venga acá a farándula, ¿y dónde está su hermana? Ah, mi hermana salió, me dijo aquí, me dijo, voy a salir a buscar una pomera. Sí, ah, su hermana... ¿Una pomera por la noche? ¿Su hermana? Mi hermana Irina. Irina, ¿cómo Irina? ¿La hiciste de Irina? No, pues sí, lo está diciendo en inglés, Irina en inglés. ¿Cómo en inglés, chico? ¿Cómo Irina en inglés? En todo caso lo estará diciendo en ruso, Irina es en ruso. No, no, en ruso es Karina. No me toques, no es burro, así que salió a buscar una pomera para descargar después. Ah, sí, sí, pero es una pomera. Bueno, no es pomera, pero si ella no toma, ella sabe que yo no tomo, ¿qué es él? No, es una pomera. Es alabe, 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 para la frialla de la noche. La abuela, la abuela, la abuela. Chaquera, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Estoy sospechando algo y estoy fiel de que atando a cabo ahí uno tras otro. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Sospecho que Irina nos dejó este hermanito aquí y nos lo va a encasquetar toda la semana para que nosotros nos hagamos cargo. ¿De qué te parece? Ella está preguntando por el patio, él viene del campo, en cualquier momento quiere hacer un cuartico, construirlo y que debe ser vivir aquí. ¿Qué construir ni cuartico? ¿Ese hombre viene del occidente? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? Con la guardia en alto, ¿qué cogieron? Cogieron, mira eso, oye, está calentito el barrio hoy, Dios mío. Igual que la familia Indira. ¿Dónde se metió el brother? ¡Brother! Ah, mira esa cosa que te ha dicho ahí. ¿Dónde? ¡Brother, brother, brother, se ha gustado, brother, tranquilo, tranquilo. Es que usted viene del campo, de un lugar tranquilo, el sonido de los pajaritos. Usted no se siente porque aquí sí, en la capital, es ruido todo el tiempo. Esto es sonido de sirena de ambulancia, sirena de patrulla, sirena, la sirena del carro de gerente que chiva como loco. Y cuando le da por dispararse la sirena de la terrería de la esquina, ni hablar. Yo no me asusté a hacer, no es miedo. El problema es que tú sabes qué pasa, compadre, que hoy dice que cogeron uno y falta otro. A mí no me preocupa, es cuando lo cogan a los dos. No, 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 no se preocupe, que eso enseguida lo van a coger. Ustedes, ustedes están locos, ustedes puros, a sire, mira, no pueden dejar esto porque por aquí se le mete cualquiera, a sire. Tiene que nada viva, que tiene que cuidarse, el puro. Además yo me tiré ahí, tú sabes para qué, para estirarme a un mes, porque me dio un dulce, con un despejo, había hundas para acá. Esperándola, ¿cómo caigo? Usted tiene que descansar en un lugar cómodo. Vamos para el cuarto, para acá, vamos. No, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, 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 no. Usted tiene que esperar a su hermanita. Usted, no, que me llome, yo me voy, uy. Vamos para que descanse, esperándola, vamos, vamos. No, 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 no. Óyeme, chequera. Chequera, ¿pero por qué tiene que irse a acostar a mi cama? Óyeme, que vaya para acá, cindera. Dios mío, ¿qué cosa? ¿Por qué pesa tanto? ¿Pero qué manera de traer equipaje? De vaya onda. ¡Ay! ¿Cómo tengo que ir yo a la columna? ¡Pampilo! Óyeme, qué bueno que llegaste. Óyeme, está en candela la calle. Una cantidad de policía por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Qué cantidad, óyeme. Candela ni candela. La gente que tú sabes que pasa cualquier boberita y salen todos los vecinos a estar en el chisme y el brete y eso. Un ladro a un suelo. Ya lo cogieron, se metió por, no sé ni por dónde, por un edificio aquí por ahí para allá y lo cogieron. Pero dicen que eran dos. ¿Ya cogieron al otro? Bueno, no lo han cogido, pero bueno, parece que dicen que se habrá metido en casa de alguien y sabrá Dios que se prepare que lo está escondiendo, ¿eh? Venga acá, qué bueno que llegaste porque me hace falta que te encargues de... Sí, Panfilo, ya sé, por favor. Pero no lo podemos dejar para mañana. ¿Cómo que para mañana? Espérate un momentito, un momentito. Tú me dijiste que no me preocupaba, que tú te ibas a encargar. Fíjate lo que te voy a decir. La gente vaya onda, a mí me caen bien, son gente de corazón noble, son gente sana, pero... Sí, pero yo estoy muy cansada ahora, viejo. ¿Cansada? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Panfilo, no seas abusador conmigo. Ah, porque ahora yo soy abusador. Tú sabes lo que es que yo vengo de espantarme, tremenda cola. ¿Quién te mandó? Tú me dijiste, yo me ocupo de eso y tú ahora te tienes que... Está bien, pero qué... A ver, ¿qué más da? ¿Qué más da si es hoy o mañana o la semana que viene? ¿Cuál es tu apuro? Eh, un momentico, un momentico, porque me está empezando a faltar el aire. ¿Qué tú dijiste? La semana que viene. ¿Cómo que la semana que viene? Ya. ¿Sabes lo que me dijiste? Te volviste loca. Ahora mismo tú... No, Panfilo, hoy yo no voy a limpiar la ventana. Te llevas a tu hermano de aquí, lo siento. ¿Eh? ¿Eh? Espérate. ¿Qué tú dijiste? ¿La ventana? Ay, ¿verdad que sí? Se me había olvidado luz de la ventana. Eh, llegaste. Dejé a tu hermanito dormido, ¿eh? Le tuve que leer hasta un cuento, chama. ¿Eh? ¿Qué dijo él? ¿Qué es lo que tú me estabas diciendo ahorita? Eso que está diciendo él, chica. De eso es lo que te está hablando yo. Tú me estás hablando de la ventana. ¿Qué verdad? Por cierto, que no la has lavado. Ahora no me doy cuenta. ¿Pero qué hermanito? Estoy hablando de tu hermano. ¿Qué trajiste de vaya onda? Tu hermanito. Tu lindo hermanito. Pero qué hermanito, ¿no? Ay, Panfilo. Ay, ahora me vas a decir que no. Mira, esto fue una mentirilla mía. Ay, una mentirilla. Otra mentirilla, ¿eh? Sí, claro que es una mentirilla. ¿Eh? Porque no es tu hermanito. Es tu gran hermano. No, Panfilo, no. ¿Qué te preocupes en esa programación ahora? No lo entiendo. Panfilo, no. Que yo no tengo ningún hermano, chico. ¿Vosotros no tienes ningún hermano? Mira, Indira. Vamos a dejar ya que no estoy jugando ya. Estoy hablando serio. ¿Eh? Estoy hablando de tu hermano. Ay, pero yo no tengo ningún hermano. Oye, 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 el alto, el mulato alto, chica. Que no, Panfilo, pero yo no tengo ningún hermano. Tú no tienes ningún hermano. Entonces, ¿quién es el que está durmiendo en mi cama? Ay, yo qué sé. Nándula, dejen la gritería ya. Vamos a escuchar la noticia que está andando en la última hora. ¿Qué es eso? Y de última hora a los televidentes. En estos momentos se encuentra escondido el ciudadano alias el brother de Cuba. Perdón, de la calle Cuba. Y le rogamos a todos los compañeros nuestros que se lo ven a la policía. Este ciudadano de muchos antecedentes penales lo andamos acá y esperamos la colaboración de nuestro ciudadano. ¿Tu hermano? Porque mi hermano, Panfilo, ya te dije que no tengo ningún hermano. Sí, 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 que no es tu hermano, sí, ya sabes que no es tu hermano, pero ese es el que está durmiendo en mi cama. Cálmese, cálmese, que no nos oiga, que no con el pánico. Ay, Dios mío, un ladrón en mi casa. Y si lo despierta, ¿qué cuento lo voy a leer yo para un mil novembro? Lleva a la policía, ¿leva? Lleva a la policía. Sí, 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 ¿para dónde la llamo? La policía, viejo, por teléfono. Cúrese, cabrero. Ay, suave, suave. Esta ventana, ¿por qué está cerrada? Esta ventana la cerró este hombre, para que nadie lo viera, desgraciado. Bueno, dale, marca. Un momentito, no me estés apurando, no me estés apurando que todo esto se formó por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? ¿Qué culpa tengo yo ahora? ¿Por tu culpa? ¿Por tu culpa quién te mandó a inventar que tú tenías un hermano? ¿Viste, Inida? Por decir mentiras todo lo que está pasando, ¿viste?